Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva Y que me limpias tu sangre Quiero usar un alma tuya Y que no me aparte nadie Y que me limpias tu sangre Quiero usar un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti Quiero que tu amor Que tu dulce pan me embriague con tu fragancia Quiero sumergirme mi amor bajo tus aguas Quiero sentirme en la orilla De tu madre, de mi maravilla Y perderme tu que viviré Del amor, con quien tú me amas Del amor, con quien tú me amas Lléname de ti Quiero sentirme en la orilla Quiero que tu amor me viniste mi alma Que tu dulce pan me embriague con tu fragancia